Todo listo, vamos al resto, el torrecedor en el palacio de los deportes, ahora vamos a pedir que nos bajen un poquito el auto La gente está coreando, grillo, 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 y eso demuestra la calidad de este jugador Que ya prácticamente no es el ídolo de los minas, sino el ídolo del baloncés Vamos a bajar un poquito el retorno en la guagua, a ver si tenemos la transmisión completa Todo listo, Meli dos Sánchez, suelta, buena, vamos a ir por aquí La tiene Maísta Mercedes, Maísta va buscando a quien pasa alto, ha seguido a Víctor Hansen Hansen, el centenazo, suelta Presidente, la mejor cerveza es de la cadena de todo La harina de la misma fuerza, la harina nuestra de cada día Tiene Vinicius Muñoz, Muñoz con 5, 12, el cristal, positivo, el grato Nacional está arriba, arriba el sabor a Nacional Brugal, contigo en todo lo nuestro 19.33 por lugar 2 por 2 el juego Ya tiene Maísta, Maísta de 3 Presidente, la mejor cerveza es de la verdadera Chabot Actúa igual en Aitún, criándolo bien sabroso 19.18 por lugar 19.18 por lugar ¡Ah, no! ¡Están nuevos, bueno, en el caso, eh! La tenemos unitariamente, eh! ¡Ah, me manda a ver a la gente con ella! ¡Están grandes! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 No cometa falta, vaya a Colliería Alexander, compra su anillo de graduación universitario y con tan solo 200 pesos se inicia a la Osteca, un anillo de oro, Gretti. May González, su primer intento lo convierte al tiro libre. Tiro libre es que le diga el mismo de 7 de la mañana a 7 de la noche diariamente. Convierte su primer punto May González, su segundo intento lo logra. 7 por 2, el marcador, 18.56 por lugar. La lleva Domingo Aquino, Aquino en la escapada, se le entregó Vinicio, Vinicio que la dio a Faye, la perdió. Comercial Jotoba, usted pone el carro, la pintura, Comercial Jotoba en los minas. La lleva Víctor Hansen, 7 puntos, la tiene Marshall, Marshall, Marshall se le entregó el grillo. Contra Chacón, se le entregó a Víctor Hansen, Hansen, en la escapada, suelta. Precioso el caneto. Nacional está arriba, arriba en el sabor del caneto. Brunca, contigo en todo lo que es. Tiene 4 puntos, la lleva al bombo, bombo de 3. Fallendo el rebote para Marshall. Marshall corriendo por el lateral derecho, se le entregó a Víctor Hansen. Hansen a buscar el tiro brincado con Mayita. De 3 grandes. Presidente, la mejor cerveza del segundo año. Marilas de la misma fuerza, la harina nuestra de cada día. Y lleva 6, Mayita Mercedes, 2 bombasos de 3. 12 por 2 al marcador, la tiene Vinicio Muñoz. Muñoz es de escapada, suelta Muñoz. Positivo el canazo. Nacional está arriba, arriba en el sabor del caneto. Brunca, contigo en todo lo nuestro. 17,9 por jugar en el reloj. Gapre, en materiales de construcción, el mejor servicio al menor coste. De 3, grande el quereto. Mira, y tú, un triángulo bien cabrosado. Hay cierto pedido, señor director. De regreso al palacio de los deportes. Ahora que tenemos el agua. Desacarrillado de San Colombo. Bueno, la lleva Vinicio Muñoz. Muñoz. Lento el ataque del equipo de Arroyo Hondo. Está perdiendo 15 por 4. La tiene Steve Five. Five con Bombo Abreu. Bombo. La coltó el grillo. La llevó el grillo. Wow. 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 Increíble el canesto del grillo Vargas. La fanaticana delidente en el palacio de los deportes. Le han pintado una técnica a José Bombo Abreu. Víctor Hansen, su primer intento lo convierte. Protestó airadamente José el Bombo Abreu. La jugada. Pensó que fue falta ofensiva de José Vargas. Y Víctor Guante le pintó falta técnica. Ahí está Hansen cobrando la técnica. Y el partido está 18 por 4 arriba de los minas. Bueno, una jugada descomunal. La del grillo Vargas. Increíble. No tiene descripción esta jugada. Es la mejor de la serie. La tiene Vinicio Muñoz. Y eso que hemos visto jugadas increíbles. Pero esta nos ha dejado perplejos. La tiene Domingo Aquino. Aquino buscando a quién pasar con Bombo. Bombo con Chacón. Chacón. Depende mucho del arroyo de él. Positivo el canasto. Nacional está arriba. Arriba el favor nacional. Brugal. Contigo en todo lo nuestro. La lleva Víctor Hansen. Hansen buscando a quién pasar. Hansen. Tratando de conseguir a Mahita Mercedes. Mahita con ella. Mahita en el dribbling. Suelta. Contra el cristal fallando. El rebote para este Five. Five con Domingo Aquino. En posición adelantada. El equipo del arroyo. Five. Positivo el canasto. Tremendo el donqueo. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. La harina de maíz. Más orca. La harina nuestra de cada día. El balance defensivo ahí no estaba funcionando. Y Five llegó con relativa facilidad al área ofensiva. 14.48 por jugar. La lleva Víctor Hansen. Hansen buscando a quién pasar. Consiguió a Marshall Wilson. Wilson. Wilson con el grillo. Se la pasó a Víctor. Víctor Hansen. Hansen buscando a quién pasar. Consiguió a Ney González. González contra Five. Soltó con Hansen de tres. Falló el rebote para el grillo. El grillo falló. El rebote para Vinicio Muñoz. A correr con ella. Vinicio es peligroso. Suelta con Domingo Aquino. Domingo suelta. Falló. El rebote lo están batallando. Se quedó. Bombo Abreu con ella. Antes. Hay un palo. No cometo falta. Vaya a Goñar y Alexander. Compre su anillo de graduación universitario. Que con tan solo 200 pesos de inicial. Obtenga un anillo de oro gratis. Gran esfuerzo tanto. De Víctor Hansen. Como del refuerzo Marshall Wilson. No lograron obtener la pelota. Y cuando. Ahí se ha dado un pequeño golpe. Víctor Hansen. En su codo izquierdo. Triple. Triple. Triple colisión. Sí. Bombo Abreu tomó la pelota. Y Maíta. Le dio una falta. Para que no la encestara. José buscó la pelota. Le dio. Un golpe fuerte. Para que no encestara. Va a su primer intento. Lo convierte. Y tiros libres. Tiros libres que le diga. Servicio de 7 de la mañana. 7 de la noche. Diariamente. Para encestar bien hay que hacer buena selección de pibes. Para comer bien hay que hacer buena selección de pibes. Pizzarelli. La sabrosa manera de vivir. Helado San Remo. Naturalmente diferente. La lleva Maíta Mercedes. Mercedes con ella. No tengo micrófono aquí en estos instantes. Bueno tenemos uno aquí. Victor Hansen. Hansen buscando a Marshall. José Vargas. José. El grillo. El grillo. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. Brutal. Contigo en todo el mundo. Lleva 4 puntos en su cuenta personal. La lleva 5. 5. En buen giro. Antes. Hay una falta personal de Ney González. Comercial Gotoba la opción en pintura. Usted pone el carro. Nosotros la pintura. Comercial Gotoba Indocina. Ahora que tenemos el agua. Economízala y paga la tiempo. Corporación del acueducto. Real Cascarillado. La sacó Vinicius Muñoz. Saque usted su cuenta de ahorros. En la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. La gran familia de ahorrantes del país. El canasto fue para Steve Five. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. A tu iguarina y tú. Un triángulo bien. El intento es el canasto de Ney González. Antes. Hay un palo. Ahora que tenemos el agua. Economízala y paga la tiempo. Corporación del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo. Cébenos presenta el comentario de José Cáceres. La falta fue del refuerzo de Steve Five. Se va a colocar a Ney González en la línea de lanzas libres. Va a su primer intento y lo falla. Ney González lleva los puntos en 50 personal. 21-12 está la pizarra favoreciendo a los minas cuando restan 12-51 en la pizarra. Falla el segundo tiro por el rebote para Hansen. La tiene. La tiene Marshall. Marshall de tres. Fallando el rebote para Vinicio Muñoz. La tiene Vinicio. Vinicio. Vinicio de la escapada. La lleva Vinicio Muñoz. Muñoz con Five. Five. Suelta. Contra el Cristal. Falló el rebote para el mismo. Contra el Cristal. Positivo el canasto. Se acerca el equipo de Arroyo Hondo. 21-14 cuando restan 12 minutos por jugar. La lleva Víctor Hansen. Hansen con Majita Mercedes. En el reloj capremateriales de construcción. El mejor servicio al menor costo. La falló el grillo Vargas. La tiene Domingo Aquino. A atacar el equipo de Arroyo. 11-50 por jugar. La lleva Bombo Abreu con Mingó. Domingo Aquino. La tiene Vinicio. Vinicio pasando bien con Bombo Abreu. Se la saca de la mano Ney González. La tiene Majita Mercedes. Corriendo bien Majita. Majita buscando la penetración. Se le entregó a marcha el de tres. Y va en el canasto. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. Brugal contigo en todo lo nuestro. Tiene seis puntos en su cuenta personal. También dos bombasos de tres. 24-14. Y el 50% de la ofensiva del equipo de los Minas. Está en manos de los tiros de tres. Vinicio positivo el canasto. Presidente, la mejor cerveza. El verdadero sabor. Harina de maíz más corta. La harina nuestra de cada día. Cuatro puntos para Vinicio Muñoz. Majita buscando a Víctor Hansen. Hansen con Marshall. Marshall ha sellado por Bombo Abreu. La tiene Majita Mercedes. Chacón Galdiando al grillo. Bien pegado. Majita se levanta. Dice el árbitro. Corrió con el balón. Era dos Sanremo naturalmente diferente. Para incestar bien hay que hacer buena selección de tiros. Para comer bien hay que hacer buena selección de pijas. Pizzarelli. La sabrosa manera de vivir. Aquí en el domingo Aquino. Aquino con Vinicio Muñoz. Muñoz con Five. Five con Bombo. Bombo en la escapada. Cayéndose se le entregó a Five. Five se tiró. Y falló el rebote para el grillo. El grillo. Abra en cancha. El grillo. Misionero está arriba. Arriba el sabor campeón. Brugel. Contigo en todo lo nuestro. Me parece un armador cualquiera. Hay tiempo perdido. Pausamos y en breve de vuelta con ustedes. El Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto. La lleva Domingo Aquino. El partido 26-16. Después de otra jugada de Leyenda del Grillo. La tiene Vinicio Muñoz. Muñoz con Five. Suelta Five. Increíble el canasto. Presidente, la mejor cerveza del verdadero Sabora. Fuey, Guarina y tú. Triángulo bien sabroso. 10 puntos para el T-5. La tiene Víctor Hansen. Hansen buscando a quien pasar. Consiguió a Majita. Majita. Hacer el tiro brincado. Se le entregó a Víctor. Víctor con el grillo. El grillo. Antes. Hay un palo. No momento falta. Vaya Rollería Alexander contra este anillo de graduación universitario. Y con tan solo 200 pesos de inicial. Obtenga un anillo de oro gratis. Para su cambio de cheques nacionales, billetes y queñeras. Visite la Casa de Cambio Manuel Soto. Calle F número 33 en Lofina. Casa de Cambio Manuel Soto. El grillo fallando. El rebote lo están batallando. Se queda con ella. Bombo Abreu. 26-18. Acercándose ahí peligrosamente el quinteto Arroyo Andino. La tiene Chacón. Chacón. Con 5-5. Suelta. Positivo el ganazo. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. Brugal. Contigo es todo lo nuestro. 26-20. Dos se lleva 5. La tiene Víctor Hansen. Hansen buscando a quien pasar. Consiguió a Maíta Mercedes. Maíta. Con Víctor Hansen. Asediado el grillo por Víctor Chacón. El grillo. El grillo. El grillo. Presidente la mejor cerveza. El verdadero sabor. La harina de maíz Mazorca. La harina nuestra de cada día. Y lleva 8. La lleva Domingo Aquino. Con Bombo Abreu. Bombo buscando a quien pasar. Consiguió a Chacón. Chacón es peligrosísimo. Suelta. Positivo el ganazo. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. Brugal. Contigo en todo lo nuestro. Un calor inmenso esta tarde en el Palacio de los Deportes. Virgilio Travizo Soto. La ventaja es de 6. Para el equipo de los Minas. 28-22. Cuando restan 8-19 por jugar. Maita. Buena mague. Buena finta. Mejor el canasto. Presidente la mejor cerveza. El verdadero sabor. Harina de maíz Mazorca. La harina nuestra de cada día. Y el grillo y Maita están en cooperativa. Tienen 8 puntos cada uno. Ahora hay una falta personal cantada. A Ney González. No cometa falta. Vaya con Jerry Alexander. Compras anillo de graduación universitario. Y con tan solo 200 pesos de inicial. Obtenga un anillo de oro gratis. De Jim. Cosas mejores para gente que sabe vestir. La tiene Pedrito Morel. Morel con Vinicio. Vinicio de 3. Fallando el rebote para Marshall. Se le entregó a Victor Hansen. Hansen. Buscando a quien pasar. Consiguieron al grillo. El grillo de frente. Mandando la colocación de los jugadores. Encimado sobre el chacón. El grillo. El grillo. Le dieron el tapón. A correr con ella. Bombo Abreu. Bombo con Vinicio Muñoz. Buena penetración. Buena mague. Mejor el canasto. Nacional está arriba. Arriba el sabor a Nacional. Brugal contigo en todo lo nuestro. 7-20 por jugar. 30-24. Partido final. De este torneo de baloncesto 1993. Majita Mercedes. En penetración antes. Hay un palo. No cometa falta. Vaya joyería de Sander. Compra este anillo de graduación universitario. Y con tan solo 200 pesos de inicial. Obtenga un anillo de oro gratis. Uniforme Sibao. Para trabajar, estudiar y practicar deportes. Uniforme Sibao. Es la segunda falta personal que comete Victor Chacón. La tiene Victor Hansen. Hansen. Pase cruzado con Ariel. No llegó a las manos de Majita Mercedes. Ahora consiguió a Marshall. Marshall era Magga contra Bombo. Y le sacó la falta personal. Super sonido el águila. Avenida San Vicente de Paúl. Número 20 en los final. Mejor sonido de la capital. Abanicos orientales hechos aquí. Para la gente de aquí. 7-0 presenta el comentario de José Cáceres. Ahí está la repetición de la jugada. La verdad es que Marshall Wilson. Demostrando sus habilidades aquí. Ante el Bombo Abreu. Logró sacar la falta personal. Y ya el equipo de Rubio Hondo. Lleva 6 faltas en las colectivas. José Vargas ahí está. Debajo de los tableros. Marlon. De larga distancia. Víctor Hansen. Positivo el canasto. La mejor cerveza del mercado de los tableros. Azuay, Guarina y tú. Un triángulo bien sabroso. Otro que llegó a 8 puntos. Víctor Hansen. Hansen tratando de cortar el balón. Cominicio Muñoz. Pedrito Morales. Tiro brincado de 3. No pudo ser. El rebote para Marshall. Salió corriendo con ella. Marshall Wilson. El grillo. El grillo hacia el canasto. Falló. El rebote para el T5. Rápido Vinicio Muñoz. Muñoz. Se la sacaron de la mano. Antes hay una falta personal. Anótelo. 6, 8, 5. 2, 2, 2, 2. Taxi. Tu mejor opción. Pasta Premium Milanesa. Se pone a Italia más cerca. De Maya y compañía. Esa es la segunda falta de Víctor Hansen. Que comete. No. Fue de José Maita Mercedes. La falta. Ahí está el dirigente. Leandro de la Cruz. Los Mil apenas tiene 4 en sus colectivas. Hay saque de banda. Bueno. Hay un saque de bola. Saque su cuenta de ahorros en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. La gran familia de ahorrantes del país. Entra Ángel Romer en sustitución para el equipo de Arroyo Ando. Así como se sustituye un jugador sustituye a sus repuestos pero por uno original en Rubén Toyota. Único con repuestos originales Rubén Toyota. El canasto para el Steve Pye. Nacional es arriba, arriba el sabor a Nacional Brugal. Contigo en todo lo nuestro. Y lleva 14 puntos de Steve Pye de los 26 del equipo del Arroyo. Y está encendido. La tiene Víctor Hansen. Hansen buscando a quien pasar. Consiguió el grillo. El grillo. El grillo. El grillo. Antes. Hay un palo. No tomé tu fuerza. Vaya con Jerry Alexander. Compre su anillo de graduación universitario. Que con tan solo 200 pesos de inicial. Obtenga un anillo de oro gratis. La falta fue de Ángel Romer. Es su primera falta personal. En este cotejo. Y a la línea de tiros libres. José Vargas. Tiros libres. Credit Gap. Servicio de 7 de la mañana. 7 de la noche. Diariamente. Convirtiendo el primero. Su punto número 9. Usted pone el carro. Nosotros la pintura comercial. De Jotola en los Minas. Sebenot presenta. El comentario de José Cáceres. Su segundo intento. Vargas lo convierte. 34-26. Se mantiene la ventaja para el equipo de los Minas. Cuando rezan. 5 minutos. De este primer tiempo. Sigue la defensa individual. De ambos conjuntos. La cual los dirigentes. No han movido. Y el hombre grande. Hasta el momento. Por el equipo de Arroyo. Hondo lo es. El refuerzo. Steve Fai. Quien lleva ya. 14 puntos. El Palacio de los Deportes. Lleno. A toda capacidad. Y el mar de gente. Sigue entrando. Marlon. 34-28. Un canazo ahí para Benicio Muñoz. La tiene Mayita Mercedes. Mayita. Haciéndole la maga a Pedrito Morel. Suelta. Contra el cristal. Fallando. Antes. Hay un palo de Ariel San. T商 öl microscopic. Astros Ringle. Hay un palo de los.